No sufro porque te fuiste Te pido a Dios que no volvas Como nada es para siempre Esto tenía que acabar Yo no vivo de ilusiones Y espero que no lo hagas Porque contigo mi vida Pido a Dios que bien te vaya Y yo no volveré jamás En tus manos me tuviste Y no supiste valorar No soy de los que se humillan Porque ya aprendí a olvidar Sos culpable del destino De sufrir ya me cansé Tienes el camino libre Como tú lo habías deseado Deseas una y otra vez ¿A qué vuelves otra vez? ¿A qué vuelves otra vez? Que no te quedó claro ¿A qué parte no entendiste? Te la vuelvo a repetir Sos culpable del destino De sufrir ya me cansé Tienes el camino libre Como tú lo habías deseado Deseas una y otra vez Tiempo que se va no vuelve Y yo voy es pa' delante Como nada es para siempre Esto tenía que acabarse Y este fue todo su fin Tiempo que se va no vuelve Tiempo que se va no vuelve